Vamos a dar la bienvenida acá al doctor Hugo Palafox, quien... eres mexicano, Hugo. Es correcto. Eres mexicano, ¿no? Y llegas para hablar con nosotros de varios tópicos. Entre ellos, pues, un tema que poderosamente me cautiva, y es el bienestar en todo el sentido de la palabra, ¿no? Desde la óptica, por supuesto, de la fortaleza que presentan los suelos y lo que emerge que nos da de comer. O sea, que por ahí vamos a ir buscándole, si se quiere, pues, la intríngulis a todo esto para ver cómo desarrollamos esta entrevista. El sistema inmune que se fortalece gracias a ciertas técnicas que a lo largo del tiempo el mundo se ve involucrado en esta vanguardia y, por supuesto, que encuentra muy de frente el trabajo del doctor Palafox. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación y saludos allá a toda la audiencia. ¿Cuál cámara para acá? A cualquiera, la que desees. Igual te buscamos, te buscamos. Pero muchísimas gracias por la invitación. Y sí, hay mucho que hablar. A veces resulta muy complicado conectar el tema del suelo con nuestra nutrición y la salud. Por demás. Son dos temas que aparentemente están completamente separados, pero en realidad están completamente vinculados. Sí, vinculados. Es un lujo. Y aquí nos vamos a dar banqueta. Nosotros dos nos convertimos ahora en alumnos de esta clase al aire. Vamos precisamente a aprender un poco más. De eso se trata la vida. De eso se trata. De ir poco a poco sumando conocimientos. Bienestar simplificado, Hugo. Perdóname, Alex, que para que nos adentremos ahí, que quiero como conectar con este comentario de qué tanto nosotros decimos suelo y salud, con uno que aquí decimos es muy popular, al menos yo realmente lo he escuchado mucho, y es, wow, nuestros viejos duraban, nuestra gente de antes sí duraba porque comían cosas sanas, ¿no? Que la leche de aquellos tiempos no es la leche de ahora. De manera que sí, como que estos comentarios un poco se conectan, de repente, ¿no? De manera muy técnica ni científica, pero con esta realidad de que nuestros suelos nos nutren y nos nutren bien en función de cómo está realmente la calidad allí, así que... Y por ahí precisamente, Iba, porque es como un volver a la génesis, es un volver al principio. Te tocaba ese punto que encuentras muy de frente el trabajo que realizas del bienestar simplificado. Empezamos a abordar esas dos palabras. Sí, mira, desde hace unos años me llamó la atención exactamente ese fenómeno, exactamente cómo nos alimentábamos antes, pero también cómo vivíamos antes. Y cómo hoy tenemos un estilo de vida acelerado, globalizado, donde todo es contrarreloj, ustedes lo saben, entonces la forma en la que vivían nuestros antepasados, pues es muy, muy distinta de la cual hoy todos vivimos y que no hay ninguna señal de que eso vaya a cambiar, ¿eh? O sea, vamos a estar con este ritmo de vida acelerado por mucho tiempo. Entonces, hoy estamos ante una crisis de enfermedades y en diferentes foros que he estado, a nivel científico, todas las discusiones caen en torno a que estoy comiendo o que estoy dejando de comer. Y además, cuál es mi ritmo de vida y mis hábitos. Entonces, nos hace reflexionar sobre qué cosas del pasado pudiéramos traer al presente y que en esta modernidad, pues sacarle provecho a lo que la ciencia nos trae, ¿no?, en términos de alimentación. Y la realidad es que, por ejemplo, el tema del suelo, hay un agotamiento del suelo, es una realidad. Le hemos sacado al suelo demasiado, junto con otros factores, hacen que la calidad o la densidad nutrimental de los alimentos, pues ya no sea la misma que tenían nuestros abuelos. Claro. Es una realidad. ¿Y qué presenta entonces la ciencia, la tecnología, tanta modernidad y avance precisamente para contrarrestar esa realidad y que busquemos la forma de ser resilientes y decir cómo mejoramos este panorama? Exacto. ¿Cuál es el aporte a mejora? Hoy entendemos que el cuerpo está formado de muchas células, ¿no? Es la unidad básica de la vida. Entonces, hoy la nueva escuela de la nutrición, del metabolismo, de la evidencia científica, nos ayuda a entender qué le hace falta a esa célula, cuáles son las amenazas de esa célula. Y cuando le doy a mi cuerpo mejores recursos para que esa célula haga lo que tenga que hacer, es cuando podemos sacar provecho de la tecnología en hábitos de nutrición, etc. Entonces, por ejemplo, hoy, elementos básicos que necesito una célula. Una célula necesita agua, vitaminas, minerales, antioxidantes, proteína y grasas saludables, ¿no? Es de lo que está conformada la célula, son sus componentes con los que opera. Entonces, en el día me estoy preocupando por darle esos recursos a la célula, eso es por un lado. Pero por otro lado, y creo que casi en igual de importancia, ¿cuáles son las amenazas que tiene esa célula? Las amenazas. Volvemos al tema agrícola. Dices, bueno, ¿cómo eso se conecta con mi salud? Resulta que es una realidad, yo vengo de foros en ese sentido, agroquímicos. Agroquímicos fluyen entre continentes por las corrientes de aire. Y hoy, en este momento, en conjunto con el smog de los tapones, por ejemplo, estamos agrediendo mucho a nuestras células, nuestras células están con mucho estrés y de hecho es un término que ya se estableció en la ciencia, se llama estrés oxidativo. Mi célula se oxida y deja de funcionar y eso trae pues muchos problemas a la salud, incluyendo algo que a veces muchos le queremos sacar la vuelta que es envejecimiento acelerado. Claro. El envejecimiento acelerado es porque a la célula le está faltando nutrición correcta y además la estás agrediendo y si le sumas que lo que como también me agrede, pues hoy estamos en la era del envejecimiento acelerado. O no como lo que necesito. Realmente, claro, claro. ¿Por qué tú entiendes que hoy día vivimos, si se quiere, un tanto como que de espalda esa realidad que nos conecta con un bienestar a nivel macro? Vivimos de espalda eso, sin crear conciencia poco a poco de esa importante realidad. Y hoy, una de las reflexiones que yo hice hace un tiempo fue, ¿cómo le puedo hacer para que en esta locura, porque finalmente todos somos profesionistas, ciudadanos, padres de familia, traemos diferentes proyectos, ¿cómo puedo hacer para que en esa locura de día yo pueda ofrecer recursos a mi célula? Y es ahí donde entra la magia de construir un estilo de vida acelerado de acuerdo a mis necesidades. ¿Ok? Eso es lo primero que tengo que hacer, hacer un diagnóstico de mi día. ¿En qué momento de ese día, a pesar de todas mis actividades, va a entrar la hidratación, la buena nutrición, la actividad física, no tengo que matarme haciendo ejercicio? Pero hay que moverse, ¿verdad? Hay que moverse. Nuestros ancestros se movían, está nuestra evolución en movimiento, ¿no? Y finalmente, tomar ventaja de la tecnología. Y es donde entra el poder de la suplementación. Hace más de 20 años se desarrolló el concepto científico de la suplementación. Entonces, el suplemento es una herramienta nutrimental que a pesar de mi día a día de locura, pues yo puedo poner énfasis en la ingesta de ciertas vitaminas, ciertos minerales, macros y micronutrientes, antioxidantes. Que a pesar de que tal vez no tuve un día perfecto de nutrición, bueno, el suplemento me ayuda a que mi célula no quede tan descuidada o tenga recursos para defenderse. Excelente. Yo he escuchado de personas que hacen uso de suplementación y dicen, mira, estaba en este estado hasta incluso emocional o de energía y en cuanto lo toman, entonces cambia, le cambia como la vida. No lo he vivido, lo confieso. O sea, no es una experiencia propia, pero lo escucho de forma recurrente. ¿Por qué es que se logra esto? Ha sido una experiencia muy bonita a lo largo de estos años, sobre todo ahora en el último año que he estado recorriendo Latinoamérica con la empresa Inmunotech. Y lo puedo poner un ejemplo muy sencillo. Vámonos con el tema del agua. Si yo quito agua a mis células y no tengo la hidratación, puedo traer un dolor de cabeza horrible y lo quiero solucionar con analgésicos. Tus células no necesitan analgésicos, necesitan nutrición, necesitan agua. Entonces tomas agua y se va la migraña. Es un concepto muy básico, no es que el agua me haya curado. Básico y ancestral. Y ancestral. Nos podía faltar comida, pero agua no faltaba. Ciertamente. Entonces el agua no me curó la migraña, simplemente el cuerpo me dijo gracias. Y con la suplementación pasa algo parecido. El cuerpo te dice, gracias por darme esas vitaminas que no me estabas dando. Gracias por esos antioxidantes, te lo agradezco. Entonces tu cuerpo se siente bien y la gente siente vitalidad, siente esta energía. Incluso algunas situaciones o desafíos de salud empiezan a tomar un mejor rumbo en conjunto con un tratamiento médico, por supuesto. Y ese agradecimiento se traduce en una mejor calidad de vida. Por supuesto, hay muchísima evidencia científica. De hecho, es increíble todo el desarrollo tecnológico gracias a la suplementación que demuestra que si yo pongo énfasis, no sé, en ciertos antioxidantes, en ciertas grasas saludables, mi cerebro funciona mejor, mi sistema cardiovascular funciona mejor, mi líbido sexual funciona mejor incluso. Cuando estoy mejor nutrido, mejor hidratado, tengo un buen ambiente antioxidante en mi cuerpo, todo eso la ciencia nos lo ha dado desde el campo de la genética, la nutrigenómica, la epigenética, etc. Hoy eso lo sabemos, antes no lo sabíamos y por eso hoy hay que tomar ventaja de la tecnología. ¿Qué hay que hacer antes de uno recurrir a este tipo de soluciones que no encontramos de repente ya y muy lamentablemente en los alimentos que ingerimos? Porque el suelo no está en condiciones como érase una vez. Pero ¿cuál es ese procedimiento que nosotros debemos hacer previo a decir, bueno, me voy a empezar a suplementar con X cosa? El primer paso es hacer un diagnóstico. Si bien las frutas y verduras, por ejemplo, no traen la misma densidad nutrimental que hace décadas, pues siguen siendo muy buenas y es ahí donde está la principal fuente de vitaminas y minerales y antioxidantes. Es hacer un diagnóstico en mi día, es ¿qué tanto protagonismo le estoy dando, por ejemplo, al consumo de frutas y verduras? ¿Qué tanto protagonismo le estoy dando a proteína y grasa? O bien, tal vez, le estoy dando mucho protagonismo a azúcar, carbohidratos refinados, a los refrescos, al alcohol, al cigarro. Ojo con eso, hay que hacer un diagnóstico primero, hacer los ajustes porque el primer gran paso es construir una buena nutrición, un buen equilibrio con estos nutrientes que les he compartido. Eso es lo primero, decir en dónde va a entrar ese momentito de actividad física e hidratación a lo largo del día. Y después de eso, entonces ya podemos hablar de suplementación. Es decir, bueno, de todo lo que hice de ajustes en base al ritmo de vida, porque tu ritmo y el tuyo y el mío son distintos, después de eso es ¿qué suplemento necesito? Porque hay muchos tipos, ¿no? Entonces, dices, ¿sabes qué? Me cuesta, me cuesta la parte de antioxidantes. Bueno, ahí ya tienen la respuesta, un suplemento enfocado en temas antioxidantes. O no, dices, ¿sabes qué? Me falta el tema de ácidos grasos omega 3. Me hace falta tal... Bueno, ya sabes que ahí puedes apoyarte en un suplemento. Entonces, lo primero es el diagnóstico y en base a eso ya tomar decisiones con la... ¿Pero qué especialista, perdona, hace el diagnóstico? Porque de repente una persona, ¿cómo se da cuenta? Que me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y uno ha escuchado en otras oportunidades igual que no debemos de repente tomar todas las vitaminas sin saber realmente cuáles le hacen falta a tu organismo. De repente hay una gente que tiene deficiencia de vitamina D y otro no le hace falta. ¿Cómo darnos cuenta? Y queremos sobre todo aprovechar para el alcance que tiene este canal, que llega a tanta gente a nivel de todo el país y que quizás pues se mueve en función de ese desconocimiento. Entonces, es como aportar desde la óptica de tu expertise, que por demás escuchándote hablar, pues es muy basta. Muchas gracias. Pues lo primero, tenemos profesionales de la salud especializados en nutrición. Ellos siempre están abiertos y con todo su conocimiento y con mucha pasión, porque también somos muy dedicados, nos pueden orientar perfectamente. Perfectamente. Eso es un muy buen paso para no nosotros estar inventando o algo, aunque afortunadamente hay muchas plataformas de información muy seria, pero para ir a la segura vamos con un profesional de la salud y él nos puede orientar mucho mejor. Precisamente un profesional de la salud, en este caso un nutriólogo, les hemos escuchado desde siempre decir que somos lo que comemos. Y de repente un neurocoaching nos dice somos lo que pensamos. Entonces, de repente unir el conocimiento con la forma de comer, con la forma de ingesta de alimento. ¿Cuán importante es saber lo que ingerimos? Pues al final somos un ser integral, somos una entidad holística donde tenemos que cubrir varios ángulos. Si yo nutro a mi mente, yo tengo conferencias donde hablo acerca de qué nutres a tu mente. Y me refiero mucho a la información de la cual alimentas tu mente y la otra, literal, con qué nutrientes nutres a tu cerebro, porque tu cerebro requiere ciertos nutrientes muy especiales. De entrada, lo que mencionaba, Omega 3 le encanta a nuestro cerebro, lo necesita. Antioxidantes, glutatión, le encanta a nuestro cerebro, le encanta a nuestro cuerpo. Pero en conjunto es con qué alimento mi conocimiento, mi alma, mi espíritu, si lo quieren ver así, me alimento de violencia, me alimento de cosas que me abruman o me alimento de cosas positivas que me hacen crecer. Y en conjunto con una buena nutrición, pues bueno, es ahí donde ya construimos un mucho mejor bienestar. No queremos, por supuesto, que te vayas sin abordar Inmunocal Platinium. Hablemos de eso. Muchísimas gracias. Bueno, de nuestro caso, conociendo toda esta situación que acabamos de platicar, la empresa emprendió una carrera científica hace 40 años. Hace 40 años. Y hoy el sistema inmunológico está en la mente de todos por la pandemia que acabamos de pasar, por supuesto. Pero la compañía Inmunotech ya había identificado la importancia del sistema inmune como la clave de la longevidad. Porque al final la longevidad tiene que ver con nuestros hábitos, con la nutrición, con la capacidad de nuestra célula para repararse y estar bien nutrida, ¿verdad? Porque para qué quiere una vida larga, si no va a ser saludable para disfrutarla, ¿no? De nada vale. Y la clave es el sistema inmune. Y la empresa Inmunotech ya hace ya varias décadas descubrió una literal, una estrategia única en su tipo para impulsar el sistema inmunológico por medio de disparar la síntesis del antioxidante maestro que producimos los humanos, los mamíferos, que es glutatión, ¿no? Entonces nosotros nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de productos a base de proteína, porque finalmente es comida, es un alimento, pero es altamente concentrado en un activo que dispara glutatión. Entonces el glutatión es el antioxidante máximo que automáticamente fortalece el sistema inmune y la capacidad de reparación de nuestras células, ¿no? Y además una serie de otros productos que se acomodan al ritmo y necesidades de cada persona de acuerdo a sus necesidades nutrimentales, ¿no? Tengo una amiga que actualmente pues está padeciendo de cáncer y está usando este tipo de productos y la vida le ha cambiado, ¿no? La vida le ha cambiado. Qué buena noticia. Sí, 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 sí. Hablemos del impacto que tiene este tipo de producto en los seres humanos. Pues mira, la compañía se enfocó en disparar glutatión. Ese fue el gran propósito inicial hace décadas. Este es un grupo de investigación en Canadá, grandes científicos, que incluso algunos todavía están con nosotros. En ese momento ellos no se imaginaron la repercusión. Resulta, ¿qué pasa? Cuando yo disparo un mejor ambiente antioxidante en mi cuerpo, mi cuerpo tiene una capacidad de defensa espectacular. Y si a algo le encanta el sistema inmune, son los antioxidantes. Es como que son los mejores amigos del sistema inmune los antioxidantes. Entonces, una persona con cáncer necesita mucha ayuda. Sus células están bajo mucho ataque, están bajo estrés oxidativo y en conjunto con una quimioterapia que también maltrata bastante. Necesita que su cuerpo tenga mejores recursos para defenderse ante todo este proceso, ¿no? Entonces, la compañía empezó a tener sugerencias de otros científicos de decir, oye, ¿qué pasaría si apoyamos a una persona en términos nutrimentales con esto en un escenario de cáncer? Y los resultados fueron increíbles. Y hoy creo que uno de los campos de estudio que más se han publicado en nuestra compañía han sido temas de cáncer. No es que el producto cure el cáncer, no. Pero es la prevención, es muy clave en la prevención, ¿no? Y sobre todo es este complemento adicional. La persona que tiene cáncer o cualquier situación de salud tiene que llevar su tratamiento médico con el especialista. Pero este es un complemento estratégico muy poderoso, ¿no? Por todo lo que hemos platicado, la célula tiene mejores recursos para defenderse y además nutrirte, ¿no? Entonces, al día de hoy tenemos 86 publicaciones en revistas internacionales. Son millones de dólares de inversión, pero Inmunoteca ha sido el pionero y se toma en serio todo este tema. Y hoy colaboramos con más de 200 universidades a nivel mundial. Y lo importante es que están en República Dominicana ya, ¿no? Sí, de hecho, ya tenemos aquí un par de años, ya fuerte, fuerte, fuerte. Y acabamos de tener un gran evento con un super lanzamiento de un producto nuevo que está justamente en este tema de bienestar. Se llama Magistral este producto. Entonces, ya hay publicidad en las redes sociales, hay muchísimas personas ya disfrutándolo. Magistral. Magistral. Y hoy República Dominicana es el único, literal, el único país que tiene acceso a ese producto dentro del universo de Inmunotec. Porque solamente lo teníamos en Norteamérica, pero ahora República Dominicana pudieron resolver algunos desafíos y hoy lo tienen aquí a la mano. Y por algo ha de ser, ¿eh? Por algo ha de ser. Los dominicanos son increíbles, además. Son increíbles. A propósito, ¿qué te ha parecido República Dominicana a nivel turístico? Lo que has podido conocer. Porque tengo entendido una amiga, me escribió por la red, me dijo que estuvo ayer en un evento tuyo en Santiago. Aprovecho para saludarla a Zaira López. Y me dijo que fue magistral tu exposición, ¿eh? Muchísimas gracias a mis colegas y amigos en México. Por favor, no se molesten con este comentario. Pero ya lo he dicho varias veces, es mi tercera visita aquí. Y yo creo que si me quedara de vivir aquí, no extrañaría por un gran tiempo México, ¿no? En muchos sentidos, porque ustedes son súper cálidos, son súper inteligentes, muy carismáticos. El dominicano tiene una personalidad muy peculiar. Sí, sí, la verdad que sí. Los paisajes, el ambiente culturístico es fabuloso, pero ¿sabes qué sí es brutal? La comida. La comida es la locura, los ingredientes, las recetas. Ya te decía yo que hay que complementarlo con este producto. El mofongo, el sancocho, esa es una joya culinaria, qué bárbaro, ¿no? Y bueno, creo que todavía falta bastante por probar, pero sí, la verdad que ha sido una experiencia súper positiva que República Dominicana, que siempre me quiero quedar más, te decía, antes de iniciar. Excelente, ¿no? Muy bienvenido todas las veces que quieras. No, muchísimas gracias. Si te quieres quedar, aquí te recibimos. No quisiera dejar de aprovechar la oportunidad para preguntarte, y porque entiendo que mucha gente de repente tiene las dudas, ¿no? ¿De a qué costo la gente puede tener acceso a este tipo de productos que le hacen tanto bien al organismo? Pues mira, la compañía maneja diferentes promociones específicas, entonces lo ideal es acercarse con algún representante, con algún consultor aquí. ¿Aquí quién es representante? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo llega esto al consumidor? Aquí tenemos un gerente regional de ventas y también tenemos a nuestro director general de la zona, digamos, aquí de República Dominicana, que está con nosotros, por allá está. Pueden acercarse, hola. Pueden acercarse a él o a la gerenta, este Viviana, que está aquí, y ella les puede dar toda, toda la información. Pero también hay muchos representantes aquí, consultores, los cuales pueden hacer pegar perfectamente tanto este producto como todos los demás del portafolio. Bueno, nuestro país es muy cibernético. Igual sería bueno también aportar la notificación por las redes sociales. Pues mira, de entrada tenemos varias redes sociales. Por lo pronto, nuestra página web, immunotech.com. Esa te va a llevar a todo el universo que ofrece la compañía. Cuenta y plataforma, ¿no? Que ofrece la compañía en todos los sentidos. Le apostamos mucho a la educación. Estos temas que estamos platicando, ahí los puedes encontrar. Excelente. En la página web. En la página web. Y de la página web te va a llevar a nuestras redes sociales, Instagram de entrada, Facebook, Immunotech, tal cual así, Immunotech en Instagram, y ahí les va a aparecer toda la información. Y ya de ahí, ya ven que el mismo Instagram te lanza otras opciones. Te va a salir Immunotech República Dominicana, Immunotech España, Immunotech México. Entonces, ahí todo está conectado. Te lo vas sectorizando. Así es. Entonces, es muy fácil. En tres clics en tu celular puedes tener acceso a todo lo que tenemos. Excelente. Bueno, pues muy bien, Hugo. Gracias por acompañarnos. El doctor Hugo Palafox. Es interesante lo que hemos hablado, sobre todo desde la óptica de aportar a los dominicanos. Siempre es bienvenido todo el que quiera ofrecer su granito de arena acá en esta mañana, ¿no? Charis. Estamos muy complacidos. Sí, totalmente. Yo me quedo como reflexionando. ¿Verdad? Sí, 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 de verdad. En mi día voy a hacer ese diagnóstico, me voy a sentar, Alex, a ver, o sea, en mi día, ¿dónde cabe eso? ¿Dónde cabe el agua? ¿Dónde cabe...? ¿Sabes que yo tengo una consigna, Hugo? Y es envejecer con dignidad. Con dignidad, sí. Sí, lo digo muy a menudo, ¿eh? No, no, es que eso... Aquí todo el mundo lo sabe. Sí, te lo voy a... No, te voy a citar. Es que exactamente, yo ahorita dicen, oye, Hugo, pues tú te cuidas y esto y aquello. Sí. Les digo, y no lo hago por el presente, obviamente nos importa estar bien hoy, pero yo estoy pensando en el Hugo Palafox, con todo el favor de Dios, de 70, 80 años. Ese Hugo Palafox, ese autónomo, fuerte, que pueda hacer muchas cosas que todavía... Sobre todo porque nuestra sociedad, lamentablemente, es muy aniquilante con la tercera edad. Es muy aniquilante, es una realidad muy triste. Así que, bueno, qué mejor que aplicar esta consigna, ¿no? Ya luego te digo mi edad, ¿eh? Luego fue al cuadro de cámara. Bueno, gracias a Hugo Palafox. Oye, la gente va a empezar en este... Yo también quiero saber, yo también quiero saber, ¿eh? Los televidentes. Muy bien, bueno, gracias. Un placer enorme. No, muchísimas gracias. Saludos, Raimundo. Y por favor, rompícito. No, no, claro que sí. Un gusto, un gusto. Yo aquí entro a cualquier invitación adicional, yo feliz de estar acá. Cómo no. Es un gusto. ¿Te quedas un tiempo en República Dominicana o...? Solamente hoy y mañana. Ah, hasta mañana. No, de hecho, solamente hoy y al día de mañana parto para México, pero espero regresar pronto. Bueno, pues muy bien, Hugo. Enhorabuena, porque ya saben, eh, a buscar a Inmunoteca IRB para que conozcan más este producto. Y, por supuesto, conozcan más de las ofertas que vienen a fortalecer el bienestar de los dominicanos y de todo aquel que le consume. Así que gracias al doctor Hugo Palafox con nosotros. Vamos a una pausa, ¿te parece? Así es, vamos a una pausa. Al regreso, mucho más contenido en esta mañana. Tenemos muchas cosas para ustedes. Así que no se nos vaya. ¡Gracias!